La posibilidad de que el gobierno municipal asegure propiedades del expresidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez, para saldar un poco del presunto quebranto financiero que habría provocado es real, afirmó el síndico Javier Brito. Lógicamente es posible, pero esto sería como una consecuencia de la aplicación de los procedimientos legales que se hagan valer en su momento y por determinación judicial, lo que requiere llevar a cabo un procedimiento y agotarlo en todas sus fases. Recordó que la próxima semana interpondrán sendas denuncias en contra de varios funcionarios y exfuncionarios municipales, en donde, de resultar culpables, las sanciones que se les aplicarían serían administrativas, penales y civiles. Insistió que ahora trabajan en los procesos que seguirán para evitar que por una mala integración se puedan caer. Estamos analizando legalmente todos los elementos que tenemos. ¿Cómo encuadrarlos? Exactamente. Es una labor previa para sustentar debidamente las sanciones. No podemos, por imprudencia, presentar, repito, cualquier tipo de denuncia sin todos los elementos suficientes para ello. Es el procedimiento que se está haciendo, en combinación desde luego y en contacto con Contraloría, con la dirección jurídica. El síndico reiteró que son varias las denuncias que interpondrán por irregularidades que la Auditoría Superior del Estado detectó en la cuenta pública del 99 por un monto total de 88 millones de pesos. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.